Las reservas nacionales e internacionales, Honduras está en el segundo lugar como un país donde ha habido dinámica en la economía. Primero está Panamá y luego Honduras. Además de ello se está haciendo una encuesta que la gente, y creo que es importante Alex, porque se está haciendo una encuesta a nivel nacional, y es importante que la gente colabore con los datos. Me imagino que toda la gente que anda haciendo esta encuesta anda identificada, hay que abrirle la puerta, hay que atenderla porque se está haciendo una encuesta para conocer la totalidad de la realidad económica del país. Pero nos vamos mejor con Alex Cáceres esta mañana. Voy con usted. Buenos días, licenciado. Un gusto saludarles a Raquel Mejía y a todos nuestros televidentes. Completamente en directo esta mañana con nosotros, el presidente del Banco Central de Honduras, licenciado Wilfredo Serrato. Iniciamos con hoy precisamente la aplicación de esta segunda etapa de la encuesta de ingresos y gastos de los hondureños para tener datos concretos de la verdadera realidad de nuestra economía. Un gusto saludarles, presidente. Gracias, Alex, por acompañarnos temprano hoy aquí en el Banco Central de Honduras. Don Eduardo y a todo su equipo, felicitaciones por sus programas y también gracias por este gran espacio. Sí, y primero quisiera agradecer a los 264 hogares que en los últimos 45 días del año anterior abrieron sus puertas a esta encuesta donde se realizó una prueba piloto, 264 hogares en diferentes departamentos donde ya hicimos esta prueba piloto y ya ahora tomando nota de oportunidades de mejora salimos para todo el año 2020 continuar con estas encuestas. Son encuestas que se están aplicando ya en una segunda etapa. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que se le va a preguntar a las personas que se han visitado en sus hogares y que deben de responder? Correcto. Estimamos un periodo de 12 meses, todo este año 2020, alrededor de 8.000 hogares que van a ser encuestados. En los 18 departamentos por primera vez se van a incluir los departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía. La última encuesta que se hizo fue en el periodo 98-99, 1998-1999, hace 20 años, y la anterior a ella también 20 años atrás, 1978. Aquí esta encuesta abarca datos sobre características de la vivienda, acceso a servicios públicos, de dónde provienen los ingresos de las personas, cuánto ganan, cuánto gastan, en qué lo gastan. Que aquí es donde está, Alex, una de las mejoras o de los resultados que esperamos con esta nueva encuesta. Cuando usted consulta sus preferencias, en qué gasta, precisamente esta es una de las nuevas informaciones que vamos a tener. Hace 20 años, lastimosamente estas encuestas se tienen que hacer, la práctica dice que se tienen que hacer cada 10 años, entre 5 y 10 años. Pero bueno, se dejó pasar un tiempo grande, 20 años, entonces con más razón es muy importante conocer las nuevas preferencias de las personas. Cuando conocemos las nuevas preferencias de las personas sabemos qué bienes o qué servicios son los que más demandan. Y precisamente al conocer cuáles son estos nuevos bienes y servicios, se identifican estos productos. Y a la hora del Banco Central, a través de sus políticas, que quiere controlar la inflación, ya tiene identificado que precisamente bienes o servicios son los que más influyen en la inflación. ¿Cuántos serán los hogares que serán visitados a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, presidente? Sí, según la metodología científica, hemos identificado 8.000 hogares, zonas urbanas y zonas rurales, diferentes estratos socioeconómicos y abarcará 18 departamentos, los 18 departamentos de Honduras. Algo importante, porque sabemos la situación de nuestro país, tenemos precisamente proyectado en nuestras pantallas esta mañana cómo deben de ir identificadas las personas que hagan esta encuesta para que los que sean visitados en sus hogares deben de saber que tienen que pedirle la identificación, la vestimenta, para que usted nos explique a profundidad. Así es, y te agradezco por poner la imagen. Va con su gorra, con su chaleco, debidamente identificado. Por supuesto que lleva un carnet, que es difícil falsificación, pero además de eso, ahí ustedes pueden ver un número de teléfono que es gratuito y también una dirección de página de internet donde se podrá verificar o comparar o cotejar el número de identidad que anda la persona que anda encuestando con su fotografía. Y ahí se podrá cotejar que el número de identidad corresponde a la persona que lo porta a través de la fotografía. ¿Son personas identificadas con Banco Central de Honduras, Instituto Nacional de Estadística? Sí, y qué bueno que hace la pregunta. Este es un proyecto donde, por supuesto, por ley, el Instituto Nacional de Estadística es el responsable, sin embargo, Banco Central se ha metido por ese soporte que tiene tanto presupuestario como logístico y también hemos contado con el apoyo de Banco Mundial, Cepal. Este proyecto cuesta alrededor de 7.5 millones de dólares, Banco Mundial ha donado 0.5 millones de dólares, el resto viene del presupuesto del Banco Central, entonces aquí nos unimos varias instituciones. Y como parte de los servicios se han contratado diferentes empresas, una de ellas es precisamente la empresa que contrata a estas personas. Aquí hay 120 jóvenes con oportunidades de empleo que trabajarán en este proyecto. Estas personas han sido debidamente preparadas por técnicos de Banco Central. Estuvieron antes de que saliéramos a la prueba piloto a finales de octubre, principios de noviembre, un mes preparándose, salieron a la prueba piloto el 23 de noviembre, terminó el 23 de diciembre, volvimos a retomar capacitación con ellos, viendo la experiencia que se había tenido en ese mes, así que aquí están estos jóvenes preparándose y teniendo la oportunidad de trabajar en este gran proyecto. Para finalizar, presidente, y que las personas estén pendientes, ¿cuáles son los primeros departamentos donde se van a visitar para esta segunda etapa de esta prueba? ¿Y para cuándo ya los resultados concretos para mostrarle al pueblo hondureño? Ahorita vamos a salir con departamentos de occidente como Copán, La Esperanza, también está identificado Comayagua, Olancho y Choluteca. Y por supuesto, a medida que pase el tiempo vamos a ir abracando los demás departamentos. Por supuesto, hemos estado 16 meses en preparación, 12 meses que va a durar la encuesta, todo este año 2020, y nos tomaremos unos 6 meses del 2021 para lo que es la evaluación de datos y análisis. Quiere decir que estos resultados deben de estar listos cuando termine el primer semestre del próximo año. Bien, el presidente del Banco Central de Honduras, el licenciado Wilfredo Serrato, esta mañana con nosotros, en otros espacios de noticias, sin duda alguna estaremos abordando otros temas de interés nacional, que es importante que el pueblo hondureño tenga el conocimiento de lo que ocurre con nuestra economía. Junto a mi compañero Johnny Duarte, si no hay consulta voy con ustedes, compañeros. Buenos días.